Borrar datos de productores. Si requieres borrar los datos de algún productor de tu cuenta, da clic en Productores en el menú Borrar. Utiliza los filtros para localizar el productor que deseas eliminar y da clic en Buscar. Una vez que lo has encontrado, activa la casilla Marcar para borrar y da clic en Borrar. Si al dar clic te aparece un mensaje de error, es porque el productor está asociado a una o más bitácolas de tu cuenta. Para eliminarlo, primero debes borrar todas las bitácoras que tienes relacionadas con el productor que elegiste. Si tienes alguna duda o pregunta, llámanos gratuitamente a la línea masagro al 01800 462 7247 o escríbenos un correo a cimit-medio, cip-medio, ict, arroba cejear.org.